¡Hola, Jamesons! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Bugle del Cine. Sí, como ya habréis visto en el título, hoy os vengo a hablar de una nueva película, bueno, nueva, relativamente nueva, porque está saliendo el Blu-ray ahora, de X-Men Dark Phoenix. Sí, sé que viene un poco tardía la opinión y review de la película, pero es que yo creo que también esa es un poco la esencia del canal, ¿no? El hecho de que muchas personas, por tiempo, por economía, por lo que sea, no pueden ver la película en el cine o incluso porque esa película en taquilla es muy mala. No quiero hacer spoilers ya de momento de lo que va a ser la opinión y review, pero es muy mala, hacen muy poca taquilla y la eliminan. Yo vengo a sacarlo un poco a la luz, que puede estar un poco desfasado, puede ser. Al salir ahora en Blu-ray y personas como yo no la han visto o la acaban de ver, voy a hacer una opinión sin spoiler y una parte con spoiler. Espero que le deis un buen like, que activéis la campanita, que me sigáis en mi blog de WordPress, en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram y que le deis un pedazo de like y me sigáis. Abajo en la descripción está todo, así que id ahí y dadle y seguidme. Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, antes de empezar, de la parte sin spoiler, difundid el vídeo. Fundidlo, que no os cuesta nada, a la flechita esa que es así como para enviar, lo ponéis en las redes sociales o se lo enviáis a los colegas o lo que queráis y a mí me ayudáis a crecer y, por supuesto, un buen like. Que nos falta un suscriptor para los 60. Ahora sí que sí, vamos con la parte sin spoiler. Esta película es mala. O sea, no es de un 7, tampoco de un suspense o un 3, pero para pasar el rato y verla está muy bien, desde mi punto de vista. A otro le pueden parecer la mejor, pero la mejor de X-Men no es sin ninguna duda. ¿La peor? Pues a lo mejor la peor tampoco, pero es muy mala. Esto lo desarrollaré mucho más adelante, pero es que no hay cohesión ninguna por donde cogerla. O sea, tú ves esta última película y, claro, al ser el pasado, que están en 1984, creo recordar, no es spoiler esto, ocurren unos acontecimientos que no tienen nada que ver con lo que sería el futuro. Entonces hay una cohesión muy mala, ciertos personajes que les suceden unas cosas que en el futuro no les suceden o siguen igual. Entonces hay una falta de cohesión. Básicamente ha dicho la productora de los X-Men, venga, voy a hacer esto, esto y lo otro, y ya te apañas tú, Disney. Te apañas tú, como eres multimillonario, billonario y trillonario si hace falta, ahora mismo no son los números, obviamente, pero eres todo eso, pues tira para adelante y hazlo. Y ya te comes tú el marrón. Obviamente, Disney y el UCM, pues, van a dar otro enfoque totalmente diferente. Pienso yo, eh, que no soy un experto, para eso están otros canales. Algo positivo, sin hacer spoiler, pues que tiene unos planos muy buenos, en el que hay imágenes que son brutales y en el que ahí te tienes que quitar el sombrero. Sí que es cierto que, bueno, con los efectos especiales que hay hoy en día, pues, no cuesta mucho trabajo hacerlo. Como ya he dicho anteriormente, hay una cohesión muy mala con lo que sería el futuro X-Men. Y, por último, en esta parte sin spoiler, lo que quiero comentar es que si tú esperas una explicación de lo que es el Fénix, no lo esperas. No pienso que sea spoiler esto, pero tampoco pretendas que te expliquen al dedillo todo, porque no es así. Es más, de Hanai un espacio muy vacío que es que no tiene sentido. Ver la película para pasar el rato, no para... No es una película top de los X-Men, como puede ser X-Men 2... No sé, si queréis que haga un listado de mis películas favoritas de X-Men, con que lleguéis a 10 likes, lo hago. Así que, en vuestras manos está. Ahora sí que sí, aviso, spoiler alert, alerta de spoiler. Si no has visto la película, déjalo, no continúes. Ahora, si te gusta ver los spoilers y decir, venga, si me convence con los spoilers que me has hecho y ves las películas tranquilamente, sin llevarte sorpresas, sigue viendo el vídeo. Yo no voy a ser quien para negarlo. Como ya he dicho con anterioridad, hay una mala cohesión empezando como... Empezando por el principio. Empezando por el principio de la película, entendedme. En X-Men 3 salen como Magneto y el profesor Charles Javier, el profesor Charles Javier, que ahí ya está calvo y en silla de ruedas, con Ozzyn Gray. Sin embargo, aquí en la película, bueno, en la de lo que es X-Men 3, va a la casa de Jim Gray. Sin embargo, aquí en la película, con Ozzyn Gray en el hospital, porque sus pares han tenido un accidente. Un Magneto, que anda por ahí perdido de la mano de Dios, que más adelante sale, bueno, la guerrilla típica de los mutantes contra los humanos, y lo conoce solo el profesor Javier. Con pelo, una medinaza que tiene, que parece ahí Leo Jiménez. Tú, bueno, no sabréis quién es Leo Jiménez, es un cantante de rock. Ahí fue ya la primera metedura de pata, porque tú dices, me estás contando una cosa, que en las primeras películas me lo presentaste, y ahora me lo estás volviendo a presentar, y es totalmente diferente. Entonces ahí hay una falta de cohesión, que no tiene sentido. El momento X-Woman, o sea, que yo apoyo todo el movimiento de la mujer en el que ha estado muchos años en inferioridad, y está muy bien que la sociedad vaya cogiendo forma, o sea, forma no, vaya cogiendo importancia. Pero lo que yo me quejo de esta película es ese momento X-Woman forzado, metido ahí con puntillas, ¿sabes? No es como, por ejemplo, en Infinity War. Desde mi punto de vista, ese momento sí que estuvo muy bien traído. Que no digo yo que en los cómics no haya una serie, otro mundo, que sea X-Woman, que eso lo desconozco totalmente, porque como ya he dicho muchas veces, cómics de Marvel y de DC he leído poco, sobre todo Spiderman. Bueno, dejadlo en los comentarios si existen, o ahora mismo lo busco yo después y ya hago dudas, pero si existe, haberlo traído de otra forma. Siguiendo la película, a Jean Grey se le mete algo cósmico. Es que no me quedó ni claro de lo que fue lo que se le metía en el cuerpo. En plan, una nube que atrae, que se convierte en un fénix, que no puede controlarlo, que sí que lo puede controlar, pero en la de el futuro, o sea, en la de X-Men 3, que sería el futuro, la destroza, la mata. Entonces, yo sentido no le vi ninguno. Si alguien le encuentra sentido y lógica a esta película, tenéis mi 10. Que debatimos, lo debatimos. Porque yo lógica, porque yo lógica ninguna. Y no estoy siguiendo ninguna idea de ningún medio o de lo que sea. Es lo que yo vi y lo que yo pienso. Entonces, no me gustó nada. Entonces, esto lo enlazo con lo de no explicármelo con la mala cohesión. Que matan a Jean Grey. Has matado a Jean Grey cuando en el futuro sigue viva. No tiene sentido ninguno. O sea, coge a la mujer esa, se va para arriba como si fuese Superman y explota ahí. Yo qué sé qué, como si fuese, como si fuese Chaos. El de Dragon Ball. Si quieres, es que, lo ves, no hay por dónde cogerlo. Intento hilarlo y es que no hay por dónde cogerlo. Yo digo, venga, la han matado. Pero ese Fénix queda por ahí, baja abajo y claro, un Fénix resurge de las cenizas. A lo mejor en el UCM la resucitan y ya puedes lanzarlo con eso de X-Men 3 del futuro. Venga, si es así, te lo compro. Y luego, la muerte de Mística. ¿Por qué? O sea, en el tráiler, vale. Dice, hice algo terrible o algo así. Decía, vale. Ya se podía intuir que iba a haber una muerte. Intuía, porque se intuía. Pero bueno, dejaba de ir la duda de que no. Pues sí, venga, más atomística que la de X-Men 3. Sin querer le meten el veneno ese o la cura que llamaban, creo recordar. Las tres primeras de X-Men están bien hechas dentro de lo que cabe, defectos especiales y tal. Y luego, la de primera generación, bien traídas. Un poco explosión de cabeza de X-Men primera generación. Y me sacan esto. El amor entre Cíclope y Jean Grey. De pasada. O sea, un piquito. Yo creo recordar que se dan y poco más. Como suelen decir muchos de esas películas típicas de que ves, la pones y hasta luego lucas. Y no te vuelves a acordar de ella. Y ya estoy yo aquí para sacarlo otra vez. Madre mía. Eso no está bien desarrollado. Película lenta, mala. No de siete. Tampoco de suspenso, pero para pasar el rato. Estoy últimamente viendo películas que no están ahí en el top. Están flojillas. Así que, bueno, me estoy viendo los de Fan Robots. Que a lo mejor, sí, que seguramente cuando lo acabe haré una opinión. No sé si en el blog de Wordpress o en el canal de YouTube o en la cuenta de Twitter o de Instagram. Así que por eso os digo que me sigáis. Porque para estar al tanto de las cosas. Dentro de poco subiré otro vídeo. Porque me apetece hacerlo y me lo quiero imponer. Esto de hacer vídeos. Espero que os haya gustado. Que le deis un pedazo de like. Que os suscribáis si no estáis suscritos. Que activéis la campanita. Que YouTube últimamente está notificando muy mal. Y que, por si no nos vemos luego... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!